tiene que ser sumamente difícil para paleros como jorge cepeda patterson ponerse a escribir sobre lo que es evidente es imposible negarlo ni siquiera para ellos que son los nuevos loret de mola y ciros gómez leyva y todos estos que le aplauden todo absolutamente todo a lópez tiene que ser muy complicado ver lo que todos los demás desde fuera de la organización criminal de la secta observamos y escribirlo porque pues no le queda de otra jugar con fuego dos puntos amlo y el ejército hablar de esta relación perversa que se está gestando desde que llegó lópez a la presidencia con los guachos la militarización más grande que ha tenido el país esa que tanto negaba y que él está haciendo les está entregando todo nomás les falta le falta ponerles la banda presidencial hasta parte del presupuesto es que es una locura lo que está haciendo lópez entonces cepeda patterson tuvo que escribir su columna jugar con fuego dos puntos anglo y el ejército y tener que tragarse sus propias palabras y tener que apretarse decía yo uno y la mitad del otro y escribir dice no resulta fácil para un simpatizante de la izquierda obvio se refiere a la izquierda de la política de arriba abajo por supuesto que no se le observa esto bien por supuesto que se le señala pero bueno habla de ustedes adoctrinaditos sea que profece una versión radical o una versión socialdemócrata coincidir con la decisión de lópez de entregar porciones importantes de la vida pública al ejército el anuncio de que se creará una empresa operada para los militares para administrar y recibir los ingresos que aporten el tren maya el proyecto del corredor interoceánico el puerto de cuatzacoalcos el aeropuerto felipe ángeles de la ciudad de méxico y los aeropuertos por construirse en chetumal tulum y palenque confirman el deseo del mandatario de consolidar el poder de los soldados frente al resto del gobierno y el conjunto de la sociedad se trata justamente de los proyectos más ambiciosos del gobierno al convertir a las fuerzas armadas en el beneficiario directo de estas cuantiosas inversiones habría que asumir que al final del sexenio será el estamento más favorecido por la transformación de cuarta y por otro lado tampoco podemos olvidar el proyecto de ley enviado por el ejecutivo a las cámaras para poner a la guardia militar bajo el control de las fuerzas armadas la formación de esta fuerza había sido aprobada a condición de que fuera un organismo civil sujeto a códigos civiles ahora se intentaría convertirla en una dependencia de los militares cómo no preocuparse de esta pinza que otorga a los soldados una capacidad económica autónoma y control de una porción de la administración pública por un lado y un poder policiaco y político frente a los ciudadanos por el otro esta decisión se nutre de la idea de que el ejército es la institución más confiable y disciplinada del estado mexicano algo en lo que quizá coincidamos todos coincidirán ustedes paleros nosotros no para mí creo que ha quedado muy claro aquí para mí el ejército es el brazo armado del cártel del gobierno son sicarios nada más son delincuentes con uniforme son criminales y si quieren hacemos una lista de todos los crímenes terribles que han cometido contra el pueblo digo más claro ni el agua pero bueno él dice pero al ser el actor al que la sociedad entrega los recursos para el ejercicio de la fuerza es también el que menos implicado tendría que estar en las tareas relacionadas con el ejercicio de la autoridad la economía o el derecho si estos bienes se los dejamos a fonatur o a la secretaría de comunicaciones no aguanta ni la primera embestida acuérdense lo que hicieron con fonatur que vendía terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zona turística dijo el lico el jueves pasado sin duda es cierto pero lópez también tendría que acordarse de que se trata del mismo ejército que actuó a voluntad de felipe calderón o de gustavo díaz ordaz y el mismo que desapareció a luchadores sociales a lo largo de años de la llamada guerra sucia y por lo demás lópez tendría que percibir lo desconcertante que resulta para su propio gobierno asumir que los administradores públicos que él ha traído no son de confianza mientras que los soldados que pertenecen al régimen anterior si lo son su propia frase no aguanta ni la primera embestida refiriéndose a los funcionarios actuales y futuros hecha por tierra el pañuelito blanco que suele agitar en lo alto para festejar el fin de la corrupción qué análisis tan chingón o sea les está diciendo ustedes son proclives a ser corruptos y ellos son los de la los de la fuerza moral imagínense incluso aceptando dice cepeda patterson que el ejército es más confiable como administración que el pro como administrador que el propio gabinete o los cuadros obradoristas entregar parcelas completas de la administración pública a los guachos equivale a renunciar al mandato de construir un servicio público decente y profesional al que estaría obligado un movimiento que ha prometido el cambio los errores y autoritarismo de los presidentes preistas son evidentes pero habría que concederles el mérito histórico de mantener al ejército acotado frente al poder civil después de la revolución mexicana tomó casi medio siglo sacar a los generales del poder político y el siguiente medio siglo para consolidar esta tradición en buena medida gracias a ello méxico se ahorró las tragedias golpistas que vivieron prácticamente todos los demás países de américa latina en buena lógica el ejército fue asumido como un recurso de ucc en caso de incendio literalmente porque durante décadas se ganaron el respeto de la sociedad en situaciones de emergencia y poco más bueno de la sociedad que no veía más allá por todo lo anterior resulta incomprensible la disposición de lópez para convertir a las fuerzas armadas en un poderoso protagonista de la vida civil la construcción de un orden democrático lo desaconseja la historia mundial y nacional de las luchas de izquierda o populares lo repele el sentido común lo rechaza los riesgos de este empoderamiento castrense están a la vista en el mejor de los casos le otorga al presidente que esté en funciones en su calidad de comandante supremo un poder con autonomía favorable a tentaciones autoritarias o represivas en ese sentido lópez podría estarle poniendo la cama a un mandatario que en el futuro lo utilice sin límites ni cortapisas en contra de la sociedad o peor aún ofreciendo a los generales razones y recursos para decidir actuar al margen del poder civil y esto es lo más grave de todo pero las focas aplaudidores de lópez ellos no lo ven o no les interesa le tienen una fe ciega a su mesías si ellos mismos terminan sintiéndose mejores administradores que los funcionarios argumento del presidente cuánto tiempo pasará antes de que comiencen ofrecerse para corregir o resolver lo que a juicio hacen mal los civiles lópez obrador se ha referido a sí mismo como un demócrata como un luchador de izquierda como un humanista y como un hombre amante del amor y la paz difícil entender cómo encaja el fortalecimiento de los generales en esa ecuación en la antigua roma el senado solía alejar de la ciudad a los mandos con tropa para evitar tentaciones las grandes legiones tenían prohibido cruzar el río rubicón que se encontraba a cientos de kilómetros de la metrópoli todo con el propósito de no poner a la ciudad de roma merced de un general justamente el final de la república sobrevino con cuando julio césar decidió cruzar el río con sus legiones desoyendo el mandato lópez entrega las obras más importantes de su gobierno al ejército con el propósito de que nunca se privaticen y permanezcan y pertenezcan al estado de manera irreversible pero no las está entregando a la nación solamente sino al ejército en particular y ese empoderamiento también podría ser irreversible quién va a ser el valiente que los vuelva a meter en sus cuarteles o los haga cruzar de regreso el rubicón a ver en serio adoctrinaditos que entren a este vídeo díganme no ven el peligro de todo esto no existe el peligro ya pongan que su amo que durante el sexenio de su amo no va a pasar nada y después en serio le confían el país a los guachos aquí se habla muy clarito de todo lo que han hecho los guachos son los mismos soldados que obedecían ciegamente a calderón que obedecían ciegamente a peña nieto que llenaron y sembraron de muerte el país son ellos estos son los de cien fuegos o sea los generales que están hoy por hoy en las altas esferas de los guachos todos todos estuvieron bajo las órdenes de cien fuegos el mismo chencho sandoval él sabía lo que estaba pasando decente nada de decente este tipo es un delincuente igual que todos los guachos que sabían lo que estaba pasando todos absolutamente todos no se salva ni uno solo y a estos es a los que está empoderando lópez está de miedo pero no lo quieren ver o si lo ven prefieren aplaudir pensar en estas cosas les causa comezón son como el avestruz meten la cabeza en la arena para no ver lo que está pasando alrededor y en su fe ciega se cierran y se persignan y se ponen a rezarle a sanpeje verdad youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete